entre el Salvador, Honduras y Guatemala, pero pudo ver, pienso yo por supuesto, la construcción de otro triángulo del norte entre México, Canadá y los Estados Unidos. Este es otro triángulo constituido a principios de este siglo y que muy poco conoce. Esta actividad guerrerista se da para llevar a cabo el plan del Pentágono, o sea, plan del establecimiento, nos asegura el doctor Juan Bosch, que consiste en mantenerse constantemente en guerra en algún lugar del mundo, a fin de sostener el actual poderío militar y ampliarlo en la medida que sea posible. En suma, asegurarse el mercado militar a través de la guerra permanente. Y por supuesto, al haber guerra permanente, todos los ejércitos se arman, lo que produce enormes riquezas. ¿Y a dónde van a parar esos sangrientos beneficios? A los grupos de poder financiero, riquezas sangrientas, como dijera aquel famoso novelista francés, Honoré de Balzac, porque detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Entonces aquí pienso, acá podríamos entrar en detalle para una investigación de esas grandes acumulaciones de dinero en el Salvador, para conocer su origen, empezando con los milionarios que ha creado el FMLN y terminando con Molsa, como Molinos de El Salvador. Pero sigamos con el Pentágono y este gran mercado de compra de insumos y venta de armas de destrucción inconcebible, convierte al Pentágono en una agencia de capital variable, productora de armas letales que destruyen y contaminan a la humanidad, que al estar al servicio de grupos de poder enfermos de odio, racistas, que ambicionan la instalación de un gobierno mundial, destruyen el planeta, nosotros mismos. Debemos combatir el militarismo pentagonista, que los conflictos se diriman o se resuelvan con ideas, no con acciones militares. Acciones militares que buscan consolidar el poder global para el sionismo financiero, no importando las consecuencias. Y aquí repito y no debemos olvidar Nagasaki Hiroshima. En términos de negocios del pentagonismo fue la más fabulosa invención hecha por el hombre, nos dice el doctor Juan Bosch. Y tenía, necesariamente, que producirse en el país capitalista por excelencia, en el del capitalismo sobredesarrollado, puesto que era ahí donde la capacidad para acumular beneficios se había colocado en lo más alto de la escala de los valores sociales. El pentagonismo tiene varias ventajas sobre el decrépito y todavía inútil imperialismo. De estas ventajas podemos mencionar dos, dice el doctor, una de tipo económico y otra de tipo moral. La primera consiste en que proporciona la manera más rápida y más segura de capitalización que podía conseguirse en el mundo de los negocios, puesto que la totalidad de los beneficios, o por lo menos la casi totalidad, llega a manos de los negociantes de la guerra. Antes aún de que los equipos militares hayan sido puestos en uso. Y la moral es que siempre mantienen el prestigio de actuar con justicia. Al menos el establecimiento eso nos quiere hacer creer. Pero la realidad es otra. La visión de Rockefeller y sus cuadros es diferente. La gente, los gobiernos y las economías de todas las naciones deben servir a las necesidades de los bancos y las empresas multinacionales. De darse esta situación nos estarían llevando hacia una verdadera y moderna esclavitud o lo que han dado en llamar nuevo orden mundial, en donde los planificadores serán los legisladores. Los sindicatos perderán su independientes a manos de las llamadas tripartistas. Se borrará toda conquista laboral, fruto de la lucha de clases. Se disminuirán los gobiernos y dejarán su intervención en lo social. Es decir, no habrán servicios de salud ni educación estatal. Si el proyecto pandillería les da resultado, serán las pandillas las llamadas a poner orden interno en ciudades y cantones. Los ejércitos serán utilizados para otros ministerios. La pregunta es, ¿lo permitirán los pueblos? Porque gobiernos yonistas como el del FMLN trabajan para establecer ese nuevo orden, del cual el primer gobierno del FMLN ha recibido dinero y además han pactado con las pandillas, ofreciendo millones de dólares, ofreciendo millones de dólares a cambio del voto, según la prensa. Así como con dinero del Estado mantienen a ONGs, asegurando igualmente el voto para seguir sirviéndole a ese injusto sistema y marginando al pueblo que sigue siendo engañado, pobre y reprimido. El fionismo financiero, por su parte, ha convertido a países ricos y América Latina en un mundo de pobres, a través de préstamos cargados de altos intereses. Se roban la riqueza de países ricos de América Latina, convirtiéndolos en un mundo de pobres. Y el mundo consternado se pregunta qué hacer. No voy a quedar ahí, Pablo. Gracias. Bueno, amigos y amigas, ustedes están escuchando. Miren lo que tenemos acá. Miren lo que nos dice Jaime. Jaime desde Australia. Gracias por ese análisis. Y es que fíjense que por aquí no oímos nada de noticias. Aquí lo que oímos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es de que son las salvadoras del mundo. Pero el analista nos acaba de decir. Fíjense que ese ejemplo que nos da del avión ahí que se estrelló y que llevaba bombas nucleares. De eso no se sabe nada. Le agradezco bastante a Radio Revolución. Bueno. Y por favor recuerde que, amigos y amigas, es que nosotros acá vamos más allá aún. Fíjense que aquí vamos más allá de la noticia porque dice el doctor Craigs. Paul Craigs, que es uno de los, bueno, fue uno de los más cercanos allá en la administración de Ronald Reagan. Y que hoy, 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 anda por todo el mundo. Fíjense bien. Paul Craigs, que es uno de los más cercanos, que es uno de los más cercanos, que es uno de los más cercanos. Ustedes pueden visitar su, su website. Ahí tiene, él, hoy que no esté en el gobierno, nos está diciendo, y coincide con lo de nuestro analista en Centroamérica, porque el doctor Robbins nos está diciendo precisamente eso. Que el número uno en el mundo en andar destruyendo el medio ambiente, destruyendo países, destruyendo economías de los pueblos, es el gobierno de Estados Unidos. Y también habla, de lo que nos acaba de decir nuestro amigo acá, de quienes son los que tienen controlados a los medios de comunicación. Aquí está, mire. Lo dice el doctor Paul Craigs, Robert, y también Robert Steele, que es, ya lo hemos mencionado acá en repetidas ocasiones, que es uno de los de más alto rango en haber renunciado a la Agencia Central de Inteligencia. Y hasta le han preguntado en repetidas ocasiones, el doctor Robert y Robert Steele, ¿y a usted por qué no lo han asesinado? Bueno, y el PIA sabe muy bien cómo trabajan estos organismos de inteligencia. Fíjese que acá, pues, este gran número de preguntas que nos tiene usted ya para nuestro analista. Vamos a ver, dice Manuel Menjíbar, por favor, a ver si nuestro analista nos puede decir algo, ya que mencionó, me parece que mencionó a Molinos del Salvador. A Molsa. Y fíjense que desde aquí de Canadá, nosotros hemos encontrado alguna información al respecto. Y entendemos que Molsa le pertenece a una de las familias más poderosas. Mire, mire qué interesante. A una de las familias más poderosas del Salvador. Pero, dice nuestro amigo, eso no termina ahí. Dice que esta familia está trabajando también con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Mire qué interesante. Quisiera que me le preguntaran al analista si tiene algo al respecto de estos sionistas de la familia Salume y su conexión con los servicios de inteligencia a tal grado que están eliminando a su competencia que es Gumarsal. Mire qué interesante lo que nos dice aquí nuestro amigo. Bueno, es demasiado profunda esta pregunta. Vamos a ver, vamos a ver si hay algo. Vamos a ver qué nos tiene el analista porque aquí hay otra serie de preguntas más. Bueno, cuando yo hablaba de investigar los últimos millonarios que han nacido con el Frente Farabundo Martí, o sea, el partido que gobierna el Salvador y que pretende ser un partido revolucionario, que decía yo que era de investigar esos 10 millonarios que han nacido con el Frente. Esa sería una investigación inicial, la última, digamos. Pero eso no quiere decir que se imaginaran de esa investigación a estas grandes empresas, empresas, por ejemplo, como Mursa, porque el señor este, dueño de esa, o fundador de esas empresas, Nicolás Salume, ya murió hace como dos años, pero él le dio una millonada al Frente para que ganara las elecciones y llegara a la presidencia. Y ahí pues yo digo que la gente del Frente también es sionista, o trabaja por el sionismo. Pero esa empresa prácticamente es una de las más grandes, quizás, de Centroamérica. Pero eso no es nada lo que ese señor tiene. Si es el dueño de un montón de las grandes empresas de aquí, hay todo un listado. Entonces, estos han venido pobres y eso es lo que inquieta. Aquí han venido totalmente pobres a este país. Y como de la noche a la mañana son millonarios, no de un millón, ni de dos millones, de aquí estamos hablando de miles de millones. Al igual que el otro sionista, de Cristiani. De Cristiani, los antecedentes de él, señor, no sé si era el papá o el abuelo, don Juan Cristiani, que es un judío de origen italiano, aquí vino lo mismo que los alumnos. Y ahora el hombre es un archimillonario, ¿no? Dueño de, entre él y Simán, son dueños de más de cien de las mejores empresas de este país y aseguradoras. Entonces, todo esto amerita una gran investigación, incluidos aquí ya algunos dirigentes del Frente también. Que hace poco esta gran empresa que mencionó, el muchacho ahí de Gumarsal, tuvo un problema de que se hizo público con Molsa. O sea, uno de los herederos de Molsa, el señor Nicolás Salome, con el presidente de Gumarsal.